¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Estamos en Salvar el Mundo y en esta ocasión un pequeño refresco de todo lo que vuelve esta noche. Que dicho sea de paso, pasó de las últimas horas el viernes o primeras el sábado, a las últimas el domingo o primeras el lunes, depende el país y la zona. Con esto cerramos todo el contenido del último informe de Estado de la Base. Imagino que esta semana vamos a recibir una nueva actualización y de la mano un nuevo informe de Estado de la Base. A partir del 31 de enero vuelven las vainas de la bruma a los juegos de guerra. A ver, nunca se fueron, este desafío siempre se pudo elegir. Lo que vuelve acá es este estandarte completando el desafío en específico. Para quien no sepa qué son o cómo funcionan estas vainas de la bruma. Estas aparecen cada X tiempo y si no las rompemos se genera un mini jefe. Las podemos romper tranquilamente con el pico. Y para finalizar con el contenido de este informe de Estado de la Base, Sara Especialista en Abrazos regresa a la tienda. Disponible desde esta noche en el sector objetos del evento y su costo será de 2.800 de horas. Su ventaja es cola del dragón. Usándola de comandante, la habilidad tajo del dragón deja atrás de sí un rastro de energía que inflige 64 de daño energético básico cada segundo y ralentiza un 30% a los enemigos durante 3 segundos. De apoyo cumple la misma función pero el daño que inflige es de 26. Ventaja interesante para quien use mucho lo que es el tajo del dragón. Con esto cerramos con todo el contenido de esta semana y de la mano también el último informe de Estado de la Base. Para agregar algo más, el nuevo pico no tiene la animación que corresponde. Esta katana de Snake Ace. Normal ya que los picos nuevos en general para el modo salvar el mundo siempre o casi siempre lo que es la animación que tiene en el modo VR llega tarde al modo salvar el mundo. Como que se olvidan de este modo y no lo configuran apenas lo lanzan. Y ya que estamos, por si hay algún despistado, hoy 31 de enero tenemos dos alertas con pavos como recompensa. Una en valle y otra en cumbres. Estas alertas se actualizan en unas horas. Ojo pavos para fundadores, para quien no sea fundador va a recibir billetes de rayos X la misma cantidad. En fin, me dejan saber en los comentarios si estaban esperando a Zara o quizás el estandarte no lo tenían y también les viene al pelo. Veremos con qué nos encontramos en el informe de esta semana si es que tenemos actualización e informe. Como siempre recordarles que si gustan apoyarme como creador pueden usar el código PIPO en la tienda de Fortnite. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar un buen like. Ahora sí, yo con esto me despido. Un saludito para todos. Hasta luego.